Pero Mateo. Como en las fotos. ¿Qué? ¿Quieres que te ves? ¿Ese lado? Claro. Uy, también. Ay. Cérrale la puerta ya, la verga. No, va a ser line-up, va a ser line-up. Bueno, bueno, pues, XD. Buena. No sé por qué siguen piqueando mi cuando tengo P. Todas las rondas, desde que me lo dieron, me lo dieron. Está golpeando a alguien. Es que dicen, ah, solo lo tiró. No. ¿Por qué es tan grande? ¿Mi cráneo está tan protegido? Está hecho de... ¿Tienes hidrocefalia o qué? Está compacta. No mueras. Tú eres la única salvación. Están llegando por ahí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Lo que haces es que funcionó. No. No, 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 no. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Quítate, useless. Oh, no, ya. Bueno, están todos del otro lado del mapa. Agarra algo de piso y ya. Puede ser que te llegue por atrás. No, ven, agarra el espectre, agarra el espectre. ¡No, me la siento! ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Ya, no te has tiempo! ¡No! ¡Uno! 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 A verdad, los engañé a todos. ¡Corre, corre, güey! Con la clase, con la clase. No mames, sí plantó. Creo que no alcanzó. Está atrás de la caja, está atrás de la caja, creo. ¡Sí, agüe! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Por la chuch! ¡Dio, ahora es negra! ¡Man! Es medio feo ser, ser, eh... ¿Qué iba a decir? ¡Ahí, sí, efectivamente! 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 ¡Ahí, sí! ¡Me voy a comprar cosas! ¡Unas nuevas manos que no sabes apuntar! ¡Ahí, sí, efectivamente! ¡Ahí, sí! ¡Para qué dices, amigo! ¡Oye, qué rango de racista eres! ¡Ahí, sí, efectivamente! Con una radiante, ¿no? Sí, suena bien, suena bien. Es que como un lolo vas a ver de todo prieto, no un lolo sin insultar. ¡De nolo! ¡Ask for aid and use! ¡De nada! ¿De qué? ¿Fuiste yusis? No me hables así. Con ese ton... de piel. ¿Entonces yo soy, eh... género mobiliario? Eso es bueno ese video. Y yo me llamo Mercedes. Estaba buena. Men, es que se mamaron. Es que, a Chile, ¿cómo las casas a las mamadas? Y yo, no puede. Ajá, y es como... ¿Qué hicimos todos rotasados?